¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Basket Revolution. Hoy os voy a hablar de un modelo muy esperado, que son las Garden Vol. 5 y su take down, las Garden Step Back 2. Pues aquí tenemos las Garden Vol. 5, un modelo muy esperado tanto por vosotros como por nosotros y habréis visto que no hemos hecho todavía el test en pista, que estamos tardando muchísimo en sacar este vídeo. También habréis visto que no hemos subido fotos a nuestras redes sociales, que no hemos hecho la campaña pertinente y todo esto tiene un motivo que os voy a contar a continuación. Pero antes voy a explicaros cómo trabajamos en Basket Revolution y qué es lo que hacemos cuando recibimos un producto determinado. El primer punto es que recibimos el producto, entonces recepcionamos esa mercancía y metemos los códigos en nuestro sistema. El segundo punto es que todo el staff prueba la zapatilla y prueba ese producto para entre todos compartir nuestras sensaciones y sobre todo saber qué es lo que estamos vendiendo al cliente. Es algo muy importante para nosotros compartir estas sensaciones con la zapatilla y saber exactamente qué vendemos para saber a qué jugadores recomendárselo o no. Tercero y último punto, Adri y yo vamos un paso más allá y nos llevamos las zapatillas a la pista para entrenar con ellas durante varios días para poder saber exactamente qué sensaciones tenemos con las zapatillas en cancha, en pleno rendimiento y así poder compartirlo con todos nuestros compañeros y poder asesoraros muchísimo mejor. Una vez que sabéis esto, ¿qué nos ha pasado con la Harden Volumen 5? Bueno, pues hemos seguido los asos habituales y una vez que hemos recibido este producto nos lo hemos probado todo el staff. Cuando nos lo hemos probado nos hemos dado cuenta de una cosa. Las almohadillas de esta zona de aquí, en lugar de apoyar sobre el tendón de Aquiles, apoyan sobre el calcáneo. El calcáneo es una zona un poquito más baja y entonces esto hace que la sensación sea de que nuestro pie se sale de la zapatilla. Una vez que todo el staff nos pusimos de acuerdo, todos la probamos y todos pensábamos exactamente lo mismo, nos pusimos en contacto con Adidas y a día de hoy seguimos en contacto casi diario con ellos para saber cómo evoluciona el problema. Mientras tanto yo me llevé la zapatilla a entrenar y, por cierto, me llevé media talla menos, así que si alguno de vosotros quisiera probar la zapatilla os recomiendo que llevéis media talla menos de la habitual porque es una zapatilla bastante grande. De hecho hay algunos jugadores que se la han probado y se la han llevado y a día de hoy no han tenido ningún problema, pero yo me la llevé al entrenamiento y lamentablemente no fui capaz de entrenar con ellas porque la zapatilla se me salía todo el rato, sentía que mi pie en el interior se movía, que no estaba completamente sujeto, entonces yo no me sentía segura en la pista y no pude entrenar con estas zapatillas. Por nuestra parte vamos a cancelar todos los colores que nos quedan por recibir hasta que la marca nos demuestre que esto se va a solucionar porque para nosotros lo más importante es vuestra seguridad en la pista. Dicho esto, ahora voy a hablaros de la diferencia que existe entre la Harden Vol. 5, que es la zapatilla principal, y su takedown, que es la Harden Step Back. Vamos a hablar primero de la diferencia principal, de la mayor diferencia que tienen, y es la amortiguación. La Harden Vol. 5 lleva una nueva tecnología que se llama Future Natural, que en otro vídeo dentro de muy poquito os voy a explicar más a fondo, pero que combina dos amortiguaciones, el Like Strike y el Boost. Esto yo creo que también hace que la zapatilla pese un poco más y quizá por eso también da esa sensación de que se te sale del pie. Como veis, también lleva muchísimas piezas en la zona superior. Yo creo que esto también aumenta un poco el peso de la zapatilla, aunque viene súper bien reforzada y yo creo que eso es un punto a favor, pero sí que es cierto que el takedown, la Step Back, pues pesa mucho menos. Es una zapatilla que sí que viene también reforzada, pero tiene como muchísimas menos capas. La amortiguación es el Bounce, que es una amortiguación que ya hemos visto que funciona muy bien en pista y algo que yo creo que tienen muy bueno ambas zapatillas es el Grip. Creo que Adidas ha dado un paso adelante en este momento. Con este Grip yo creo que agarran muy bien en pista. Es un material que se ve bastante resistente y que da la sensación de que va a agarrar muy bien. Sí que es cierto que en el rato que yo estuve probando la Asgard en Vol. 5 en pista, el Grip no me dio ningún problema, de hecho me sorprendió para bien. Y ahora voy a daros un dato que a muchos de vosotros os interesa y es el peso de las zapatillas. Tengo dos nueves, que es la talla general, la talla de la muestra. Obviamente la Step Back pesará menos. El peso de la Step Back es de 400 gramos y el peso de la Harden Vol. 5 es de 487 gramos. Es casi medio kilo. Yo creo que por eso también se sale la zapatilla del pie, porque al final es una zapatilla que tiene mucho peso, que tiene muy poca flexión. Pero bueno, estos detalles ya los iremos hablando. Sobre todo ya os digo, en un próximo vídeo voy a hablaros concretamente de esta nueva tecnología de Adidas, el Future Natural, para explicaros bien cómo la han creado. Así que nada, estad muy atentos, suscribíos si no lo habéis hecho ya y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!